un saludo camarada volvemos con otro más hoy en esta ocasión vamos a revisar a arcane que tiene salida de calentamiento si tiene un nido a la bandana ardiente gana 100 pesos más y tiene un ataque base de 130 y más sería un básico de fase 1 de 230 a mí me llamó mucho la atención cuando recién salió y pues bueno le dediqué su día y fue una experiencia entretanto tortuosa porque realmente le cuesta mucho está bien que tenga muchos ps y aguante un hit a varias cosas pero realmente el problema es de cuántos hits tú dejas fuera de combate algo entonces también si no te salen las soldadoras frecuentemente también batallas mucho entonces pues bueno creo que es un arquetipo que bien si le puedes dedicar un día o dos si te gusta mucho o a lo mejor puedes jugarlo constantemente si realmente te quieres como habituar a arcane pero en mi caso yo creo que que no lo volveré a jugar o sea ya tuve la experiencia va bien contra algunos mazos contra muchos más le cuesta curiosamente contra adp le va bien y este ahorita mencionó por qué y bueno pasamos a la revisión del mazo cabe destacar que también el mazo la base no es mía es de de un un creador de contenido japonés o creadora de más bien es creadora de contenido japonesa que esté una diseñadora y es corón en la parte superior pues voy a dejar el enlace a su vídeo que realmente también tiene un formato muy ameno muy este agradable para igual gente que no es de habla japonesa en mi caso pero son vídeos muy cortitos y como lo hacen ptc go pues se entiende bastante de las cosas y juego lo tiene en inglés entonces pues bueno lleva este mazondito para estar evolucionando a los arcanes o a los nightles que son los únicos porque vamos de fase 1 que tenemos ellos son una línea de 4 4 de arcanes así como un nightles vi realmente muchas de las partidas la salva el night es por su primer ataque de copiar el cualquier ataque del pokémon activo y bueno llevamos todos night es este para estar jalando un pokémon de la banca hacerlo activo en la versión original el corón lleva el otro night también de la expansión de rebel clash que con una energía hace 120 siempre cuando ya tenga una condición especial que se supone que va a ser quemado llevamos un sancion para celeridad y lo mismo con el oricorio de imas es un bloc de amigos para estar recuperando las soldadoras los cambios una queña normal 3 cristal fuego 2 inciensos 2 pedernales 4 pokémon 3.0 4 bella 2 voltos este chilenos gigantes una fábrica ignia y bueno también otra diferencia corón lleva 3 este cinta caitlin pero este a mí no me gustan digo si sirven para estar recuperando la soldadora pero a veces es tardarte pues un turno más entonces pues bueno en vez de recuperar una soldadora quiero prefiero yo buscarlas este a ver si me sale en el siguiente torno con una rox y me refresco la mano por así decir llevamos un giovanni para igual si no tenemos actiado un itens pues mínimo estar aprovechando el ataque de un itens v junto con el giovanni dos rox y para estarle haciendo control de la mano al rival y cuatro soldadores para unir energías a las arcane llevamos cuatro bandanas ardientes para darle más peces al arcane y pues bueno esta es la razón por la que vamos bien contra adp siempre y cuando el adp no tenga equipado un gran amuleto porque este al atacarte tú siempre la vives no importa que haya hecho el gx porque lo hizo hace 180 le aguantas un hit y lo quemas tiene 280 de base de peces el adp entonces le hacen 20 de la quemadura 20 y 130 si tú atacaste primero porque él tiene que estar un turno ahí de activo para hacer el gx entonces ahí van 150 y otros 130 le dejas exacto 100 con los 280 siempre y cuando no lleve el gran amuleto y llevamos también un globo helio que este más que nada es dedicado para el sacian y 10 básicas rojas en sí el concepto pues es intentar aguantar el flujo constante de arcaneis con sus energías y estar atacando con ellos pero no siempre se puede porque no siempre te salen los soldadores cuando quieres entonces para eso estás valiéndote del sacian para los tornos que no llegas a atacar y del auricorio cada vez que dejan fuera de combate algo la build es muy básica muy sencilla realmente es muy estándar yo lo hubiera hecho similar pero pues bueno se me gusta mucho los vasos que sube corón y es que coincidió muchas veces en algunos declines y bueno pasamos al combate de exhibición y bueno ya encontramos combate vamos a ver con de qué vamos a estar jugando y esperamos que nos vaya bien de manera inicial tenemos un growl y la evolución bandana giovanni o quejar y una de los gol entonces vamos viendo a ver con que inicia él y ya nos planteamos que vamos a hacer un torco al chiquito esto quiere decir que a lo mejor que hay un torco al b y martillo así entonces eso me puede llegar a afectar si no tengo energías luego luego cuando tengo nomás 10 pero puedo estar recuperando entonces hacemos el pokeher no sale nada y equipamos su energía vamos a descartar el giovanni y vamos a ir por sacián hay que estar acelerando lo más que se pueda esto y bueno ponemos a 100 y robamos 3 al inicio antes de usar la de clis de decoro es que yo había hecho uno pero no lleva administración y un licorio quería hacerlo como no tan caro pero la verdad no rinde tanto si no lo si no le metes como estas dos cartas sobre todo el sacián el sacián turno 1 es como vida pero pues bueno se son como vertientes de todas formas son son duelos bastante complicados y vamos a ver porque hay entre soldadora y roxy por soldadora y vamos vamos a equipársela al growl y evolucionamos tenemos el estadio que lo primero va a ir la chimenea para conseguir la tercera energía de el arcane y pegar y vamos a descartar el telavandana de todas formas para que dan 3-2 en el mazo y se equipamos al arcane y tomamos nuestro primer premio ahorita estamos en una situación bastante complicada porque porque no tenemos un básico necesitamos somos detecte atacantes de un premio pero de fase 1 entonces este turno que no tenga seteado un growl me retrasa un turno y las únicas cosas que tengo en la banca es el sacián y también el knight entonces este no soy también como quisiera necesito priorizar el básico aquí se lo está pensando si hace nuevo el GX obviamente no lo va a hacer o está pensando también que jugada va a terminar haciendo yo creo que va a pegar de enfado y se va a aguantar un turno para la siguiente energía o en su defecto este repetir enfado si es que no le sale una energía que no creo porque la puede buscar con el estadio se quema son 20 menos entonces ya queda a dos hits del arcane lamentablemente sale un bullpick si es lo que no quería yo quiero los growlats hay 3 entonces hay que seguirlos buscando qué vamos a hacer aquí vamos a poner la fábrica a ver si me sale un growlats no ok tengo tengo dos soldadoras y dos cristal fuego pero no tengo básico entonces no me sirve de nada creo que me voy a arriesgar a seguir buscando básicos porque si no no voy a progresar nada y no me sale también entonces vamos al bloque de amigos vamos a regresar una roxy y bueno el giovanni y y la soldadora porque a lo mejor voy a tener que sacrificar al natives le vamos a equipar una energía para tenerlo listo para retirar y bueno con su defecto a atacar ya le hacemos 150 de daño entonces aquí él tiene que decidir si tiene la energía si pega de 230 o si se va a esperar con enfado lo hace roxy pero con enfado no nos tumba quedamos a 20 pcs pero pues bueno ya depende de él si se quiere como entumir entre comillas un torno y volver a atacar con enfado y lo que ya hace enfado no está todavía un poco más de cabida y bueno a lo mejor ahí le hubiera convenido más de hacer enfado al amigo pero por qué no lo habrá hecho y bueno ya tenemos dos bullpicks vamos a tiramos fuego no nos sale nada ok bueno mínimo sacamos un grow bleed y un bullpicks para estar sacrificándolo a la vuelta y dejamos fuera de combate y bueno a lo mejor ahí le hubiera convenido más de hacer enfado al amigo pero por qué no lo habrá hecho debo ver hacer enfado digo en vita igne pero si se preocupaba entumirse de todas formas quedaba como 180 podía pegarle a cualquier cosa que yo le pusiera como el saasian o el grow blood y lo dejó fuera de combate a lo mejor ahí le falló poquito pero pues no pasa nada porque tiene ahí el v-max de 320 de vida y como tiene counter esa cosa bueno le conviene más estar pegando de 170 y quemarlo entonces yo necesito 3 hits para dejar fuera de combate esa cosa y él casi casi de 2 me tumba entonces pues bueno hace soldadora ve los bulls victini ahí en la banca y tiro un cristal fuego voy a buscar de ADN ADN él tiene que estar también buscando la lulu nareida las hiperpociones y todo eso como para estarle dando más vida y si le salen en secuencia pues difícilmente le voy a ganar pero vamos viendo a ver qué tal entonces ya tomo su primer premio y yo voy a que sacrifico porque no tengo pero estoy jugando a ver si me sale bueno también tengo el incienso entonces pero incienso pero la bandana me falta una bandana ok vamos a buscar de energías no más tengo 2 y también nos falta ya el cristal de fuego es lo que a mí también me pasaba con las otras build de arcane que de repente las energías se trababan pero si ponías muchas no tenías tanta chance como estar armando y os darle consistencia entonces es bastante complicado el arcane ah me gusta entonces le equipamos las energías y a lo mínimo sale una caña pero que vamos a terminar haciendo cambio y que se lleve otra cosa y nos esperamos a la bandana aquí también vamos al globo alsacian vamos a hacer velusbol tiramos el naitels y como me dejó algo fuera de combate puedo utilizar el oricorio a ver si me sale la bandana vamos a ver primero la caña para recuperar a una línea evolutiva y dos energías porque también falta una energía para pegarle al al cinder y sí entonces pues me falta una ahora sí que este la bandana y una energía necesito que me salgan dos de las tres cartas que voy a agarrar y ninguna entonces esto va a ser vamos a descartar un marcanine vamos a ir por un grow bleed y el naitels ahorita me lo voy a guardar no quiero que lo vea aunque también puede inferir que que llevamos uno aunque este en las builds de los le habla inglesa están metiendo un blasterballon y es así como que bueno o sea quieres agarrar un premio o menos más o menos paliar algo pero bueno yo creo que ahora a mi me gusta más el naitels y eso de estar copiando un ataque de destantear demasiado y giovanni que va a agarrar el sazion y adiós sazion va preparando al al tres inderes de la banca y el victini chinchino y bueno hace el maxi balón le pega todos esos premios y bueno como ahí tenemos ya los pedernales y también este la habilidad de del estadio de chimenea gigante tenemos la las energías suficientes el único el único problema sigue siendo la bandana ok entonces ok ya tenemos un segundo arcanoid y como vamos a estar ganando esto recuperamos la energía pedernal que está filtrando ok ya las tengo danza la bandana la bandana ahí está sala 1 y ok ya le aguantamos un un hit que era necesario hacer todo ese filtro para que saliera la bandana equipamos dos energías al otro al otro arcanoid y regresamos colocamos y le ponemos su su energía o la otra que puedo el otro que puedo estar haciendo es jugármela a estar agarrando el dn y este si no lo logra cambiar ya gano ya gano y en su defecto si no lo vuelvo a jalar con el naitens y entonces este ya terminaría ganando pero si no ok gran capturador me imagino que voy a ir por el naitens y ok pero ahí tengo el giovanni entonces ya ya la salvamos ya la salvamos y toma su premio y bueno pues ya se termina esto hacemos giovanni vamos al dn dejamos fuera de combate a dn y ganamos por muy poco porque de lo contrario era muy complicado estar bajando al al cinder sb max y bueno espero que les haya gustado realmente este se me hizo como un combate regular son entre comillas pero es que todos los combates de arcana son medio regular son un tanto feitos de ver y entonces este también los de adp no son como que ah tan pero este creo que se rescata un poquito más y bueno como refiero pues espero que les guste si les gusta el arquetipo pues échenle ganas y nada pues ahí tienen que estar como buscando como aumentar el el daño no se con contadores wisin roxy no de es de bueno yetran aquí se llama en español y nos estamos viendo en el próximo video hasta la próxima camarada Arrivederci